Mucha expectativa porque es el momento de la verdad, de conocer, de tratar de ponerle algunas respuestas a tantas preguntas que nos vienen llenando y dando vueltas en la cabeza desde que nos enteramos ayer por la tarde de esta triste noticia. Se está llevando adelante la autopsia, a las 6 de la tarde empieza el turno, ¿no? Alguno a las 6 de la mañana, otro a las 6 de la tarde. En principio son cuatro las autopsias que estaban previstas realizarse a partir de las 6 de la tarde. No sabemos el orden, por lo tanto, todos coincidimos en que de un momento a otro van a empezar a conocerse los resultados. Por supuesto, el hermetismo es absoluto hacia afuera. Los primeros informes, una vez que se realicen, que se concluya con esta autopsia, van a ser elevados al juez que entiende la causa. Participan los peritos de parte también y por lo tanto los peritos serán los encargados de informarle a las partes, a sus representados, cuáles son esos primeros resultados de esta autopsia sobre el cuerpo. Los resultados macroscópicos, lo que se puede ver respecto del cuerpo, de los órganos, los órganos que se vieron involucrados en esta endoscopía que termina de esta manera, el corazón, y ver si allí se puede detectar la causa de este paro cardiorrespiratorio, que es, según el informe, a priori, ese comunicado en realidad que dio la sanatoria de la Trinidad, lo que derivó en la muerte de Débora Pérez Volpín. Después vendrán otros resultados, análisis de laboratorio y demás que llevarán más tiempo y también habrá que esperar esos resultados para poder cerrar este círculo, este drama, y tratar de entender qué fue lo que pasó. Y también viene después el trabajo de cotejar el resultado de esta autopsia con los documentos que se retiraron de la clínica en el marco de este allanamiento. La historia clínica, el informe de la guardia, el informe de la enfermería, y cotejar si hay correspondencia o no entre lo que asentaron los médicos y todo el personal que trabajó en esta endoscopía y desde el momento de la internación de Débora Pérez Volpín, porque quizás hay otros análisis que se reutilizaron previos a esto, de cotejar toda esa información con el resultado de esta autopsia, de la cual participan, por supuesto, los peritos, digamos, los encargados de llevar adelante la autopsia, y también los peritos de parte para tratar de no dejar lugar a dudas, sobre todo porque se han generado muchas dudas, mucha incertidumbre por la poca información que se dio a conocer. Así que el momento de la verdad es este, ojalá se pueda conocer en profundidad, cualquiera sea el resultado, que se pueda conocer en profundidad, y claramente, sin lugar a dudas, qué fue lo que pasó que terminó de manera tan trágica con la vida de Débora Pérez Volpín. Javier, ¿alguno de los familiares de Débora está allí o no hay ninguno ya y estarán esperando el resultado de esto en sus domicilios? No, no vimos a ninguno de los allegados a la familia de Débora, los peritos no los conocemos, pueden haber ingresado por esta puerta, pueden haber ingresado por Junín también, seguramente están todos allí, muy atentos a lo que ocurre en la autopsia, y esperando el resultado. La familia seguramente participará de ese momento también tan doloroso y que de alguna manera ayuda a cerrar el duelo, que tiene que ver con el velatorio que se va a llevar adelante mañana, a partir de las 10 de la mañana, en la legislatura, en eso coincidió la familia con las autoridades del partido político de evolución y los miembros de la legislatura en que el cuerpo sea velado allí. Una vez que concluida la autopsia, será la empresa de cepelios la encargada de venir aquí a retirar el cuerpo y prepararlo, quizás pase la noche en el depósito de la cochería de la empresa de servicios funebres para preparar el cuerpo y que mañana sea trasladado en las primeras horas de la mañana hacia la legislatura, donde se va a llevar adelante este velatorio de manera abierta para que todo el mundo pueda acercarse así a darle la despedida. Y por supuesto, no solamente a Débora, sino también acompañar en el sentimiento a la familia, a sus hijos, a su pareja, para tratar de, insistimos, de concluir un poco el duelo, ese momento tan difícil, pero que se hace aún más difícil cuando hay incertidumbre respecto de las causas de la muerte. Por supuesto, por supuesto.